Muy buenas, soy Rafa, de Academia del Transportista, y en este vídeo te voy a enseñar el manejo básico del tacógrafo digital. Este vídeo forma parte de una serie de vídeos sobre el tacógrafo y los tiempos de conducción y descanso. En la descripción te dejamos todos los enlaces. Suscríbete a nuestro canal para conocer noticias, novedades y curiosidades del transporte, la y la seguridad vial laboral. Vamos a utilizar un tacógrafo StoneRidge, pero todos los tacógrafos funcionan de forma similar. Vamos a ver los siguientes pasos. Introducción de la tarjeta, inicio de jornada, país y comunidad autónoma, selector de actividades, visualización de datos, impresión de informes, expulsión de la tarjeta y final de la jornada. Para introducir la tarjeta, tienes que meterla con el chip hacia arriba y con la flecha hacia adelante. El tacógrafo te dará el nombre del conductor y la última retirada de la tarjeta. Te preguntará qué has estado haciendo desde la retirada de la tarjeta para anotarlo como entrada manual. Y tendrás que introducir el país y comunidad autónoma donde inicias tu jornada. Te preguntará si quieres imprimir las entradas realizadas. En principio debes darle que no. Y te preguntará si quieres confirmar las entradas realizadas. Debes decirle que sí, si son correctas. Ya está listo para conducir. Si al iniciar tu jornada tenías la tarjeta introducida, debes indicarle el lugar de inicio de tu jornada. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos al menú, lugares, lugar de inicio y marcaremos el país y la comunidad autónoma donde estás en ese momento. Debes tener en cuenta que siempre que el vehículo esté en movimiento, el tacógrafo registrará conducción en la tarjeta 1 y disponibilidad en la tarjeta 2 si está introducida. Cuando paramos el vehículo, debemos indicar al tacógrafo a través del selector de actividades el tiempo que tiene que registrar mientras dura nuestra parada, ya sea descanso, otros trabajos o disponibilidad. Es fundamental que utilices correctamente el selector, ya que un error u olvido nos puede costar muy caro. Así que revísalo cada vez que pares el vehículo para comprobar que está marcando lo que estás haciendo. Debes tener en cuenta que las opciones del menú solo estarán disponibles con el vehículo parado. Para acceder al menú, pinchamos en OK y podremos navegar por los menús de imprimir, lugares, configuración, información u otros que tienen otros aparatos tacógrafos. Durante la conducción solo nos mostrará un resumen para poder ver la conducción ininterrumpida. El máximo son cuatro horas y media y la pausa realizada los 45 minutos que tenemos que realizar. Recuerda que si partes la pausa, la primera debe ser de al menos 15 minutos y la siguiente de al menos 30 minutos. Una vez realizada la pausa de 45 minutos correctamente, este contador de conducción ininterrumpida se pondrá a cero para indicarnos que podemos conducir cuatro horas y media de nuevo. Con el vehículo parado podrás ver un resumen más amplio con datos de conducción ininterrumpida, pausa, conducción bisemanal y otros datos importantes. Para imprimir informes o tickets debes ir al menú imprimir. Aquí podrás imprimir cualquier ticket que necesites del conductor, del vehículo, de errores, de excesos de velocidad, todo lo que necesites. Para sacar la tarjeta tienes que dejar apretado el botón de la tarjeta que quieras retirar. Nos preguntará el país y comunidad autónoma donde finalizas tu jornada y expulsará la tarjeta. Recuerda que si dejas la tarjeta introducida al finalizar tu jornada debes marcar descanso en el selector y además tienes que introducir el país y la comunidad autónoma en el menú lugares lugar de fin. Además asegúrate que nadie va a utilizar el vehículo porque lo podría utilizar con tu tarjeta y romperte el descanso. Esperamos que este vídeo te haya sido de utilidad. Tenemos más vídeos sobre uso del tacógrafo y tiempos de conducción y descanso. No olvides suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho ya. Buena ruta y ráfagas.